Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de seguir Pues vamos a recordarles la pregunta que le hacemos a todos ustedes hoy Recuerden, la pregunta es, ¿fue el rey Felipe VI decisivo para acabar con el golpe de estado del 1 de octubre? Si ustedes creen que no, llamen al 905-8081-40 Si ustedes creen que sí, llamen al 905-8081-41 Iba a decir Felipe V, si fue decisivo para acabar con los sediciosos La verdad que fue bastante decisivo y más contundente que los políticos que tenemos actualmente Para acabar con esa oligarquía catalana que siempre levantisca y golpista Vamos a continuar pues recordando quien nos acompaña y a mi derecha pues tengo a don Pablo, Victoria Vilches Amigos que ha sacado un pedazo de libro que ustedes no se lo pueden perder Aquí lo tienen, estamos hablando de un genocida, de un traidor a la patria Y un agente al servicio de los ingleses, nada más y nada menos El terror bolivariano Simón Bolívar, aquí tienen el libro Si no se enfocan, ahí lo tienen ustedes para que se lo compren Editado por la esfera de los libros Un libro imprescindible para que ustedes puedan entender lo que fue Pues la emancipación americana que fue prácticamente Pues la destrucción de la unidad hispánica Nada más y nada menos Don Pablo, Victoria Vilches, felicidades por su libro Gracias, muy amable, encantado de estar aquí otra vez Creo que cada vez más hay libros más gordos Bueno, el segundo volumen tiene un poquito más gordo ¿Tiene complejo de petete o no? Bueno, es que ahí está la historia jamás contada sobre lo que realmente ocurrió Así que fue una investigación de 12 años ¿Por qué dice que fue un genocida? Hombre, porque mandó a asesinar españoles a Tutiplén Es decir, su primer, bueno y americanos Pero su primer decreto y su segundo decreto de exterminio Habla de que no puede quedar un solo español vivo en Venezuela Entonces pues lo ejecutó a carta cabal La verdad es que ejecutó muchísima gente Inclusive 1.200 españoles que tenía prisioneros en Caracas, en La Guaira Pues los mandó a asesinar Sacándolos de las prisiones donde los tenían Que eran unos sótanos horrorosos Estuvieron como año y medio amarrados de dos en dos Haciendo sus necesidades allí mismo Y los mandó a asesinar Y para ahorrar pólvora los mataron a machetazos y a sablazos A sablazos, nada más y nada menos Señor Vera, bienvenido de nuevo al Mundo al Rojo Pero no porque haya estado de vacaciones hasta ahora Algún día hasta de vacaciones Ya me hubiera gustado No, yo quería decir solamente que me voy a comprar el libro del profesor Victoria Porque me parece apasionante Es un tema sobre el que los españoles sabemos demasiado poco Y tendríamos que instruirnos en ese ámbito más Y sobre todo hay una cuestión con relación a lo que él dice Que me parece incluso más grave Que ha sido los sucesores de los españoles que estaban allí Fueron los que auparon luego como héroe nacional a este personaje Son los que le enaltecieron De estos formas, señor Vera Me lo tiene que dedicar el profesor Los americanos, los hispanamericanos tienen razón Que en América hubo un genocidio Pero no fue el que realizaron los conquistadores Sino precisamente lo que realizaron los liberadores O los libertadores En esa guerra civil brutal Que hubo entre realistas y separatistas Completamente de acuerdo Así es, claro Pues aquí, señor Victoria Pues tenemos también nuestros separatistas Aquí también, claro No tienen tanto glamour como Bolívar Porque es que el señor Torra, pues la verdad El pobre tiene muy poco glamour Pero, amigos, el señor Torra Es un personaje político de actualidad Y estamos hablando Que este señor, pues Se ha demostrado en un vídeo Que decía que había que dar otro golpe Ese golpe lo había que dar cuando se realizara la siguiente sentencia La sentencia del 1 de octubre Dice la noticia lo siguiente En aquellos días se estaba llevando a cabo una concentración independentista En la plaza de San Jaime en Barcelona Donde se encuentra la sede del gobierno catalán La propia generalidad ordenó su desalojo Y los jóvenes reprochaban a Torra su pasividad Y este le negaba Yo voy Pero cuando vaya necesito a todos allá No quiero decir un día No, quería decir muchos días Querrá decir 15 días allá Pim, pam Porque esto dependerá de vosotros Habrá que hacer mucho más que esto Proteger la generalidad en la plaza de San Jaime Pero mucho más que esto Afirmó Torra en tono relajado al grupo de los jóvenes Y luego pues otra En el vídeo que ustedes van a ver Pues decía Los jóvenes reprochaban a Torra Que los dirigentes separatistas Siempre están Posponiendo el momento de la verdad No estamos posponiendo Dijo Torra No hombre No hostia Confianza y esperar Les aseguro el presidente El ejecutivo autonómico Y amigos Vamos a ver Las imágenes Las imágenes Donde el señor Torra Públicamente Está diciendo que esperen Que van a dar otro golpe de estado Escúchenlo Es en catalán En Valencia Pues seguro que tienen más facilidad Pero bueno La verdad que el catalán Se entiende bastante bien Que la gente Passa a ser en Jaume Per exemple La protección de la Generalitat Haurá que hacer Molt más que esto I tant El meu padre El meu padre Comenzaría una revolta Que comencis las sentencias ¿Vale? Es el momento Pero siempre estamos ¿No? Pero siempre lo estamos ¿No? No lo estamos ¿No? ¿No? ¿Y de aquí a un año Y de aquí a un año Que la estará en la misma No, no, no No, no No, no La verdad es que Venimos asistiendo Desde que accedió A la presidencia La Generalitat Desde antes Lo que pasa es que antes No lo era Pero desde que accedió A una sucesión De declaraciones Una tras otra Alentando por una parte A la desobediencia De una manera clara Y además diciéndolo Alentando por otra parte Pues no sé A una defensa a ultranza De unos personajes Que están en prisión Pues por haber protagonizado Un escenario de golpe de estado Como dijo la fiscalía Durante el juicio Que se celebró No hace mucho tiempo Y por otra parte Por haber alentado En los últimos tiempos De una forma clara A la violencia Defendiendo la acción De los CDRs Que son grupos Que se han dedicado Al sabotaje Que se han dedicado A protagonizar Escenas de violencia En toda Cataluña Y particularmente En la capital catalana Pero que también Han sido detenidos Porque estaban preparando Actividades terroristas Claramente Y él ha alentado A esos grupos Diciéndole que Tenéis que pegar fuerte Entonces bueno Estamos en una situación En la que Lo que se echa en falta Esta semana Ciudadanos Ha presentado ya Formalmente Una proposición Para que la fiscalía Haga algo Con relación a esto Porque evidentemente El señor Torra Está actuando En cada momento Como considera oportuno Al margen de la legislación Un otro hecho También muy sonado Fue cuando Pues dijo Que nos retiraban Los lazos amarillos Del edificio De la Generalitat Pues porque Él considera Que el edificio De la Generalitat Es suyo Es del presidente De la Generalitat Y no es un edificio público Porque si tuviera Esa consideración Como le han recordado La Junta Electoral En los jueces Él sabría Que los edificios públicos Son de todos Los ciudadanos Por tanto Tanto derecho Tiene él A utilizarlo Como otras personas Que han votado Por ejemplo A otras opciones políticas Como pueden ser Pues el Partido Popular Ciudadanos Vox El Partido Socialista O cualquier otro No es el edificio Del señor Torra No es el edificio De Esquerra Republicana No es un edificio Para los independentistas Y por tanto Nadie tiene derecho A apropiarse De ese edificio Colocando ahí Los mensajes Que uno considera Apropiados Justamente Porque está ocupando La Generalitat De Cataluña En ese momento Don Pablo Hay algo Que yo realmente No entiendo De los procedimientos En este país Y es que Por un lado Pues si existe La libertad De expresión La libertad De palabra Parece que aquí No tiene límites Es decir Aquí los actos Son los que se castigan O intentan castigarlos Pero no la incitación A los actos Digamos a los actos Subversivos Como en el caso De Cataluña Esa es una parte Que yo realmente No entiendo Y esa fue Quizás La excusa De Mariano Rajoy Para no proceder A aplicar Con todo el rigor El artículo 155 De la Constitución Me parece que ahí Hay un despropósito Total En los procedimientos Y actuaciones De las autoridades españolas Si digamos que La legislación Tendría que ser Más contundente Con relación A personas Que ya están Anunciando Que van a proceder En contra De lo que dicen Las leyes No Es decir Usted Vale Si incumple las leyes Es evidente Que le han cogido Pero usted Como autoridad pública Lo que no puede Es además Desde un cargo público Incitar a los demás Y a que se incumplan Las leyes De una forma clara Además de que en este caso Como ha dicho el profesor Hubo una serie De actuaciones De hechos Graves todos Cual fueron Las leyes De desconexión Que aprobó El Parlamento de Cataluña En donde claramente Se decía Que la legislación española No servía para nada Y que por tanto Había que acabar con ella Y que había que poner en marcha Un verdadero golpe de estado Claro Si Y luego se llegó ya Pues al no a más Que es la declaración De independencia Que evidentemente No ha servido para nada Pero bueno Que llegaron a hacerlo Pero siguen Siguen para adelante Y siguen amigos Los CDR Están preparando Pues lo siguiente Están preparando Una oleada de violencia En Cataluña Del 11 al 15 de octubre Prepárense La Guardia Civil Gracias a las pistas Sostenidas Tras la desinteliculación De la célula De los ERT El famoso equipo De respuesta Esta táctica De los comités De defensa de la república Busca en Cataluña Otros grupos De las mismas características Se trata de evitar Que pueda actuar En este periodo Entre el 11 y el 15 Y que se inicie Amigos Pues una oleada de atentados ¿Por qué? Porque han convocado Una huelga general Y pues esto puede ser Pues el principio De muchos Muchos atentados Seguramente Que empezará Como todo proceso terrorista Pequeños atentados Y luego irán aumentando La violencia A más escala ¿Por qué? Porque Cataluña Amigos Está fuera 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 De control Y los políticos Actuales Que están en España Los que están gobernando Por lo menos No creo que Controlen esta situación Que es ya pues muy muy preocupante Porque ya tenemos A un grupo terrorista Ya tenemos a un gobierno En rebelión Colaborando con un grupo terrorista Esto es un auténtico escándalo Pues se ha llevado A una situación Porque el otro día Pusdemont Con todo el rostro Que le caracteriza Venía a decir Como que bueno En el País Vasco Nunca se llegó A una situación similar A aplicar el 155 Cuando la situación Había sido mucho peor Porque había habido Mil muertos No mire usted Efectivamente había habido Una banda terrorista Que había matado a gente Eso es verdad Pero nunca hubo Un gobierno Que se alineó Con la banda terrorista Es decir ¿Por qué se aplica El artículo 155? Porque hay un gobierno Que es el que recibe Digamos el poder Para representar al Estado En esa comunidad autónoma Que es el que Tumba toda la legislación Y se levanta en rebelión Contra el propio Estado Y eso por mucho Que Arzayus O que Ibarreche Fueran Que lo fueron En algunos momentos Particularmente Digamos Duros O pensaran Que había que Ser un poco generosos Con los chicos De la gasolina Que llamaba Arzayus Realmente nunca hubo Un gobierno En el País Vasco Que directamente Estuviera Defendiendo Las posiciones De un grupo terrorista O como ha hecho Torra Alentando A ese grupúsculo Le podemos llamar terrorista Porque querían Estaban planificando Haciones terroristas Claro Eran unos aprendices En este momento Claro Pero por algo se empieza Y se llega Pues a lo que llegaron En otro momento Los de Terrayure El Grapo La ETA Ese tipo Por ejemplo Las FARC Según Pablo Empezarían como los de CDR Y mira luego La que montaron Muy seguramente Pero adicionalmente Nosotros los colombianos Sabemos Que muchos miembros De la ETA Fueron a Colombia A entrenar en explosivos En la manufactura De explosivos A las FARC Y al ELN En particular Así pues No es de extrañar Pero hay otra cosa Que realmente A mí Me deja Digamos Patético Frente a esta situación Y es que Cómo es posible Que las otras autoridades No se diga ya El gobierno Sino la fiscalía Las autoridades Constituidas De este país No intentan Prevenir Lo que se Ve venir Como un golpe de estado Como un segundo Golpe de estado Y porque Para eso Están las autoridades Correspondientes Para prevenir La comisión De unos delitos Estamos en una situación De permisividad En España Desde hace mucho tiempo Que permite estas cosas En España Contrariamente A lo que sucede En otros países Tan avanzados O más que el nuestro Occidentales Usted no puede ir Contra su propia constitución Si usted va Contra la constitución De su país Usted se le declara ilegal No puede ir Por supuesto Con acciones violentas No puede defender Acciones violentas No puede defender A regímenes totalitarios Como fue el nazismo En Alemania Pero en Alemania No se puede ir Los partidos Que van contra La república federal De Alemania No son legales Y por tanto No pueden concurrir En unas elecciones Que es lo lógico Que es lo lógico Por otra parte Aquí sin embargo no Aquí usted puede decir Todo lo que quiera Y a mí me parece bien Lo de la libertad de expresión Bueno No es lo mismo Pero tiene sus límites Claro Pero tiene sus límites Usted lo que no puede Es utilizar Las armas Que le deja al Estado Para la libertad de expresión Que está muy bien Para destruir el Estado Para destruir el Estado Que es lo que aquí Se está permitiendo Desde hace muchísimo tiempo Con el visto bueno Por cierto Tanto de la derecha Como de la izquierda Porque todos estos Desde Felipe González Hasta Aznar Que también Porque Aznar Pactó con Puyol Durante muchísimo tiempo Y esto Igual ahora ya Aznar no se acuerda Pero es verdad Que sucedió Y por supuesto Rajoy Y por supuesto Zapatero Y todos Han Colaborado Colaborado Con el nacionalismo Incluso Incluso Prohijado Exactamente Pues amigos Están escuchando A nuestros invitados Y vamos a cambiar de tema Porque hay una noticia Que está revolucionando Las redes Estamos hablando Nada más y nada menos Que la sumación De Franco Se complica amigos Falconetti Y no va a poder sacarlo La familia Pide al Supremo Una aclaración De la sentencia El objeto De dicha aclaración Es que el tribunal Concrete Si el ejecutivo Puede sumar a Franco Aún sin el consentimiento Del prior De la comunidad Benedictina Parecía que iban a sacar A Franco Amigos En medio de las elecciones Que iban a saquear A profanar su tumba Como resultado De esta aberración Que es sacar A los muertos De las tumbas Saltándose todas Las leyes posibles Tratados internacionales Etcétera Y luego ya que se asaltan Todas las leyes Pues inventan otra Y es la ley Que dice amigos Que uno no puede O la familia No puede enterrar A los restos De su familiar Donde quieran Esa también se la salta Al tribunal supremo Y la interpretan Porque es que esto ya Se parece más A un país bananero Que a otra cosa Pero para hablar De este tema amigos Tenemos al otro lado Del teléfono A don Roberto Centeno Buenas noches Don Roberto ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Don Jesús Estupendamente Don Roberto Un auténtico Escándalo Lo que ha sido Todo este proceso Y sobre todo ¿Qué va a decir El tribunal Constitucional Perdón El tribunal supremo Cuando diga Que tienen que sacar A Franco Sin la autorización Del prior Porque estarían Estarían poniéndose Por encima De un tratado De un tratado Internacional Que hay con la Santa Sede Y aparte La basílica Es de los benedictinos No del Estado Mira Jesús Desgraciadamente Lo que estás diciendo Se lo pasan Por el forro Y esto no es Como tú dices Se van a pasar Por el forro La Porque lo han decidido Se ha decidido así Políticamente Y van a ir adelante No te olvides Que estos mismos Magistrados Que han Sentenciado La exhumación De Franco Bueno Pues también Habían Lo cual es Increíble ¿No? Tampoco les había temblado El pulso Para avalar Por unanimidad El real decreto Del ejecutivo De dos acuerdos Para reformar La ley de memoria histórica Para poder precisamente Exhumar a Franco Pero Fíjate Que Bueno También El veredicto En sí mismo Es uno de los mayores Atropellos Históricos Y jurídicos Cometidos jamás En el mundo civilizado Para empezar Algunos De los magistrados Que avalan La exhumación No son jueces de carrera Sino del cuarto turno Donde el criterio De selección Imperante Como sabes muy bien Y probablemente Sepan muchos De nuestros oyentes Es la dedocracia Y para seguir A semejanza De lo ocurrido Con las sentencias Del rey Gerach El tribunal supremo En la Alemania nazi Nuestro alto tribunal Aplicando Una ley Inicua Totalitaria Y excluyente Contraria a la verdad Histórica A las libertades De opinión De expresión Y de cátedra Ha aprobado La exhumación De los restos Del general Del valle De los caídos Pero no solo eso Como también señalabas En este caso concreto La aplicación De esta ley Inicua Toca con otros Preceptos legales Que los magistrados Han ignorado Olímpicamente Como van a ignorar Olímpicamente La querella Vamos Lo que ha pedido La familia Por ejemplo Al no existir Una autorización De la familia Y esto lo entiende Hasta un niño de primaria Podría haber Un delito De profanación De una tumba Y además Se produce Una violación Fragrante De los acuerdos De la iglesia católica Con el estado De 1978 Usted que es abogado Se acordará de esto Unos acuerdos Que tienen El rango legal Superior a la constitución Porque son tratados Internacionales Y el hecho De que la iglesia Ahora mire Para otro lado No exime El cumplimiento De este acuerdo Que requeriría El solicitarlo Formalmente Primero Y luego Un laborioso Proceso legal Adicionalmente Y esto ya es El colmo De la iniquidad Pues rompe Todos Los principios De legalidad Y seguridad jurídica En base a que El tribunal supremo Puede impedir A una familia española Que entierre A su abuelo En una tumba De su propiedad Es un atropello Absolutamente Inimaginable En cualquier estado Civilizado Y no digo nada Si además Se autodenomina Democrático Pero también Y al contrario En este caso Que los magistrados Nazis Del rey Gerach Que se limitaban Habitualmente A sentenciar De acuerdo Con las Iniguas Leyes Hilderianas Los autores De esta sentencia Se han permitido Nada más Y nada menos Que realizar Una valoración De la figura Del general Franco Lo que no es En absoluto De su competencia Pero Ya que lo han hecho Digo yo Ya puestos Podrían haberse centrado En hechos Históricos Indiscutibles Y no En los Que dice El Frente Popular Los chequistas Y los asesinos Comunistas Empezando Por el hecho central Históricamente Irrebatible De que Franco Y la media España Que no se resignaba A morir No se levantan Contra una república Democrática Sino contra un proceso Revolucionario Donde la legalidad Había desaparecido Total Y absolutamente También Podrían haber recogido Por ejemplo Las palabras De don Miguel de Unamuno Un padre De la república Cuya vida Escandalosamente Falsificada Y manipulada Hoy en las pantallas Por ese estafador De la historia Llamado Amenábar Ya antes Del lanzamiento Clamaba Diciendo Que la república Ha caído En manos De unos pistoleros Esto no es socialismo No es democracia Es la anarquía Con todo lo que Esta terrible palabra Supone Y una vez empezada La guerra Don Miguel Se alinea Sin cesuras Con el general Franco Afirmando Esta guerra No es una lucha Contra una república Legítima Es una lucha Por la civilización Señores magistrados ¿Saben ustedes Esto De Estas palabras De don Miguel De Unamuno Y para su conocimiento También señores magistrados En su última entrevista Murió a final Del año 36 El 21 de octubre Que la concede A un famosísimo Periodista griego Nikos Kazantzakis Autor de Sorba griego Comunista Y gran amigo De España Al cual le afirma Que el sagrado Deber del movimiento Tan gloriosamente Y que tan gloriosamente Dirige el general Franco Es salvar La civilización cristiana Y la independencia nacional Solo ellos Nos salvarán La república Solo nos ha traído La anarquía Y la barbarie Y luego ya Señoras y señores En el terreno O mejor dicho Señores Señores Magistrados En el terreno De los logros materiales Conocen En ocasión Sus señorías Que se han permitido Ustedes mismos Opinar Sobre su figura Que Franco Ha sido El jefe de estado Que más ha hecho Económica Y socialmente Por España Más de 400 años Si señores Letrados Y letradas Si digo letradas Porque si no hay algunas Que son muy feministas Y se ofenden Si digo letradas Bueno pues Letrados y letradas Es que esto no lo saben Es que esto no lo saben Conocen que durante su mandato España pasa de ser Un país subdesarrollado A ser la octava potencia Económica del mundo Señores letrados Y letradas Conocen Que de una renta Per cápita Que era el 50% De los nueve países Más ricos de Europa Los que iniciaron La comunidad económica europea La elevaría A los 33% En el año 75 Y que hoy Se ha hundido El 71% Que de un poderoso Sector industrial En el 75 Que representaba El 36% Del PIB Hoy se ha hundido Al 14% Y en lo social Señores letrados Y letradas O mejor dicho Letradas y letrados Magistrar Magistradas Y magistrados ¿Acaso desconocen Todos ustedes Que todo Absolutamente Todos Los grandes logros sociales Provienen Que tenemos hoy De los que disfrutamos Provienen del franquismo Desde las pensiones A la seguridad social universal Donde todos los grandes hospitales públicos Fueron construidos Durante su mandato Desde el salario mínimo interprofesional Al seguro de desempleo De las universidades laborales A los más de 4 millones De viviendas sociales 4 millones de viviendas sociales Señoras y señores Que les han quitado Las chapitas Para que vieran Para que nadie sepa Quien las construyó Y esas son 3 veces más De las que se han construido En los 40 años Pero no todo acaba aquí En realidad Desgraciadamente empieza La sentencia En primer lugar Abre de nuevo Las trincheras De la guerra civil Algo buscado por Zapatero Y por Sánchez Con la complicidad Abierta, cobarde Y genocresa Del Partido Popular Y afecta De manera directa A la legitimidad Y al futuro De la monarquía En primer lugar Porque la reestabilización De la monarquía Fue una decisión Está abierto Roberto me escucha usted Sí, lo escucho Don Roberto Le tenemos que despedir Porque se nos ha pasado El tiempo Le damos las gracias Por haber estado Con nosotros Y le vemos La próxima semana Venga Perfectamente Gracias Un fuerte abrazo Cuídase mucho Adiós Adiós Amigos Hablando de memoria histérica O de memoria histórica Tenemos que recordarles A todos ustedes La resolución Del Parlamento Europeo Sobre la importancia De la memoria histórica europea Para el futuro de Europa Dice así En algunos párrafos De su resolución Esto es muy importante Dice que en el punto Y Considerando que recordar A las víctimas De los regímenes totalitarios Y reconocer Divulgar el legado Común europeo De los crímenes Cometidos por las dictaduras Comunista Nazi Y de otro tipo De vital importancia Para la unidad de Europa Y de los europeos Así como para consolidar La residencia europea Frente a las amenazas Externas actuales Hay otro artículo Que dice Que En el punto Estamos hablando Del punto M3 Que recuerda Que los regímenes nazi Comunistas Cometieron asesinatos En masa Genocidios Y deportaciones Fueron los causantes De las pérdidas De las vidas humanas Y la libertad En el siglo XX A una escala Hasta entonces Nunca vista En la historia De la humanidad Recuerda Asimismo Las atrocidades De crímenes Del holocausto Perpretadas por el régimen nazi Y condena En los términos Más enérgicos Los actos de agresión Los crímenes contra la humanidad Y las violaciones masivas De los derechos humanos Perpretados por los regímenes Comunista Y nazi También lo dice Impide a todos los estados Atención Esto es lo importante En su punto número 5 Impide a todos los estados Miembros de la Unión Europea Que hagan una evaluación clara Y basada En principios de los crímenes Y los actos de agresión Perpretados por estos Régímenes comunistas Totalitarios Y régimenes nazi En definitiva Esta resolución Amigos Lo que le va a obligar Si se cumplirá la ley En España Le va a obligar Al gobierno del señor Sánchez Es que no haya Por ejemplo Una estatua Del señor Dago Caballero Que era Un lacayo De Stalin Era un comunista En ley en español Que cometió atrocidades Durante su mandato Lo que va a obligar Es que no hay Es que no hay una calle Al genocida De Paracuellos Como el señor Carrillo O a una títere Del gobierno stalinista Como la pasionaria Eso Todo esto Tendrá que obligar Al gobierno de España Según esta resolución De la Unión Europea A quitar Pues a todos Esos restos De lo que significó El comunismo De Europa Y lo que significó El comunismo De Europa Fue nada más Y nada menos Que el frente Nacional Que tanto reivindica Pedro Sánchez Y toda esta patulea Pero hay una cuestión Sobre esto Que creo que es interesante Sacar a colación Porque el presidente Del gobierno No hace poco Cuando hablaba De esta cuestión Claramente Electoralista Como creo que todo el mundo Tiene la percepción Hoy en día O buena parte De las personas Él decía Que no había Ningún país Del mundo Donde se venerara La imagen De un dictador Donde Esto si estuviera exhibido Suponiendo que aquí Si estuviera exhibido Yo he estado En Vietnam Y yo he estado Delante De la momia De Ho Chi Minh Pasan miles Millones de personas Te voy a interrumpir Para decirte una cosa Yo he estado Esta semana He estado en el dentista Que lo tengo Enfrente de nuevos ministerios Y he visto La estatua De un dictador Como lo hago caballero Aquí en España Que sí Pero que eso De que en ninguna parte Del mundo En Corea Dictadores comunistas Si se pueden Los dictadores comunistas Todos tienen su lugar Tienen su estatua Y nadie dice nada De hecho Incluso en Rusia Todavía siguen Ahí las estatuas De Lenin Y las de Stalin Y nadie las ha tombado Pero voy a decir Algo adicional a eso Y es que Es este El único país Quizás en el mundo Que le erige Estatuas A sus enemigos Si tenemos Por ejemplo La de Bolívar Que fue un dictador Toda su vida Pero hay algo Que es absolutamente Aterrador Y me parece Que el poder judicial De este país En las más Altas instancias Está derivando Hacia una especie De voluntarismo jurídico Es decir Que frente a esta Aberración El Tribunal Supremo Aprueba Esta ley De exhumación De Franco Y lo que es Todavía más aterrador Es que Se está configurando Una especie De cartel De las puñetas Porque esto Se está Es cartelizando El poder De las puñetas O de la toga De las puñetas De los jueces Bueno Las puñetas Que usan Pero es una especie De cartel O el cartel De la toga Si queréis Si mejor El cartel De la toga Lo que además De todo eso Veo fatal Es que Se haya tomado Una decisión De este tipo En campaña electoral Bueno No es estrictamente La campaña electoral Pero la campaña electoral Ya sabemos que es Ya estamos en campaña electoral Desde hace bastante tiempo Oiga Una decisión de este tipo Aunque sea Por una cuestión Básica De neutralidad O de principio de neutralidad Por el hecho de que Alguien Evidentemente Sabemos que el gobierno Lo que quiere es exhibir esto Desde el punto de vista electoral Porque esto no tiene duda nadie Oiga Pues vamos a Tener un poco de tranquilidad Porque lo mismo va Que se haga ahora Que dentro de un mes Y Franco lleva ya ahí Unos cuantos años ¿No? O sea No va a pasar absolutamente nada Imagínese Que cuando saquen a Franco No están los huesos Estaría Falconetti Tendiendo Amigo Vamos a cambiar De tema Y Vamos a cambiar Hablando de que Bueno Esta semana Se ha dado la noticia De que Vox Va a ceder Para facilitar Una mayoría De derechas En el Senado Y ampliar El 155 Al parecer Después de rechazar La oferta del Partido Popular Para integrarse En España Suma El comité ejecutivo De Vox Debía decidir Esta semana Si concurría En todas las circunscripciones Y al Senado O por el contrario Optaba por no presentarse En determinados lugares Para favorecer La posible concentración Del voto de derecha El partido ha decidido Finalmente Presentar listas En toda España Y la Cámara Alta Aunque en este último caso Lo hará Solo con un único candidato Eso es lo que ha decidido El partido de Santiago Bascal Y bueno amigos Pues no se ha conseguido Una España Suma Pero ustedes Podrán votar Pues en el Senado Podrán votar Si quieren votar A Vox Voten Si quieren votar Al Partido Popular Voten Pero si Por ejemplo Quieren votar Al Partido Popular Y a Ciudadanos Pues en el Senado Como Vox No ha sacado Ninguna representación Dará opción A esas dos formaciones Para que haya Más representación Del centro de derecha A mí me parece El tema del Senado Me parece muy lamentable Porque en el Senado No hay nada que hacer Es decir Como no haya un acuerdo No hay nada que hacer Y volverá a ganar El Partido Socialista Y me parece muy lamentable Todavía este gesto de Vox Creo que es un gesto Más lamentable Me parece el hecho De que Ciudadanos Haya decidido Que no acepta Ningún tipo de colaboración Para algo que evidentemente Primero les iba a beneficiar A ellos Porque ellos no sacan Nada en el Senado Ellos no tienen Prácticamente representación En el Senado Y en un Y en un acuerdo De coalición Que Creo que la inmensa mayoría Por no decir La totalidad De los votantes De los partidos Del centro de la derecha Estarían de acuerdo En que hubiese Pues una Una opción Que tuviera Opción Y perdón por la reiteración Que tuviera opción A ganar de verdad Y por tanto A que por lo menos En el Senado Donde la mayoría Absoluta Sí que se podría conseguir La podría conseguir El centro de derecha Porque ya se ha demostrado Con la anterioridad Que se puede Esa mayoría Es imposible De lograr Si hay una división Del voto Como por desgracia Va a volver a ver Va a ver Porque al final La gente Que vaya a votar A vos Va a votar a vos Y seguramente Que no vote Ni a nadie Del Partido Popular Ni a nadie De Ciudad Puede ocurrir Y ya hemos visto Cuál es el resultado El resultado ha sido Mayoría absoluta Del Partido Socialista Pero bueno Esto no es culpa de vos Porque ellos han sido generosos No, no Si no digo que sea culpa de vos O no Yo lo que digo Es que Los tres partidos Que tienen este Que se mueven En este espectro Tenían la obligación De haberse puesto de acuerdo Para que Los ciudadanos Que es que no están Tan lejanos En la defensa De determinadas cuestiones No están tan lejanos En otras sí En otras puede que sí Pero en cualquier caso Si de lo que se trata Es de permitir Una nueva mayoría Del Partido Socialista O de contrarrestar Esa mayoría Con un acuerdo Que era factible Porque por qué No era factible Un acuerdo Era perfectamente factible Se negocia Y dice Hay tres opciones Bueno Pues podría ser O un representante En cada opción O O cualquier otra fórmula Que se encontrara Y que pudiera ser Del agrado De las personas Que consideran Que puede haber Y que debe haber Una mayoría Centro derecha De esta manera Prácticamente Se imposibilita Salvo que El Partido Popular Logrará concentrar De una forma Muy potente La derecha Sacará 12 millones De votos Sería más o menos eso Don Pablo ¿Usted conoce A Malena Contestí? No No me suena Es una señora De voz Que dice Bueno ya no lo es Porque ha dimitido Dice lo siguiente Bueno Que es una formación De ultraderecha Y ha tachado La formación De Santiago Pascal De movimiento Extremista Antisistema Y le acusó De agitar Postulados Homófobos Racistas Y de practicar Un proselitismo Totalitario Se trata De la primera Fuga de calado En las figas De voz ¿No la conoce usted? No No la No la conozco Vamos a ver el vídeo Amigos Vamos a verla Lo que decía Pues Malena Sobre su antiguo Partido Político Escúchenlo No es verdad Es decir A mi jamás Se me ha dicho Que no iba en listas De hecho Justo lo contrario Los disidentes No son bien recibidos Ahí hay un dogma De partido Y esto es así 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 Entonces dependiendo Del lado por el que vaya El partido Tú tienes que ir 100% Y llevar a los extremos Las cosas Que se pueden debatir De una manera racional Tampoco me ha gustado Pues ahí tenemos A Malena La hemos llamado Para que entrara Por teléfono Pero al final No ha querido Entrar Para hablar Porque se ha ido De voz Y pues que ha cambiado De opinión Cuando hace pues escasamente Unos meses Pues pensaba exactamente Todo lo contrario Y esto se lo recordó Amigos En el programa de Risto Señora Carmen Lomana A Malena Escuchen Como Carmen Lomana Le pone contra las cuerdas Es que ha dado Que puede estar Puede tener Toda la razón Pero a mí me gustaría Que todo esto Todo esto Hubiera recapacitado Y hace dos meses Cuando veía Que no tenía nada Que ver usted Con O muy poco Con la ideología De ese partido Y lo que estaba haciendo Hubiera dimitido Pero no Justo cuando usted Ya sabía Que no iba a ir En las listas Y ha estado Varios meses Cobrando un sueldo En el Congreso De los Diputados Sin trabajar Porque ha ido Con un partido Que ha sido Vox Que gracias a Vox Habrá estado usted En todos estos sitios Entonces yo solamente Tengo como crítica Bueno, tengo varias cosas Pero me parece Una falta de ética Muy grande Que les esté poniendo A escurrir ahora Ahora Justo ahora En este momento Y no hace dos o tres meses Bueno Eso es lo que no entiendo Le contesto Le contesto Que ya es lo que ha dicho Marta Nebot También Que es lo que ha De repente Como No, no Y le he contestado También a la señora Nebot Pero le voy a contestar A usted también Mire Yo he tenido reuniones En las que he planteado Internamente Mismamente A señora Bascal El viraje De determinados temas Y el planteamiento De determinados temas A mí En ese momento No se me hizo caso No te dismino Ni si porque yo no estoy En la comunicación Ni en la ejecutiva Malena Ahí es cuando Espeña Acabar Yo puedo tomar Mis propias Decisiones Yo creo que lo sé Malena Te ha llamado Risto ¿Verdad? Para peor No lo haremos Pues amigos Se lo han escuchado Pues como Carmen Lomana Ponía en evidencia De cierto modo A la señora Malena Señor Vera Los políticos Cuando no van en listas Suelen tomar Cambiar de opinión Tan rápidamente O esto No tiene razón Esta candidatura No, a mí me parece Que lo que ha planteado Lomana Carmen Lomana Pues tenía Bastante sentido En decirlo De esa forma Si ella no estaba De acuerdo Lo suyo Es que cuando Le dijeron En fin Que por ahí No se podía ir Y tal Pues que lo hubiera Esterilizado No ahora Cuando ella sabe Que no van las listas Porque entonces Queda un poco raro Esto nos recuerda Un poco A lo que pasó Con Garrido En la Comunidad de Madrid Que se fue a Ciudadanos Cuando le dijeron Que no iba En una posición De las listas Que era a la que él A la que él aspiraba Porque Pues no sé En qué puesto Le colocaron Sí, le mandaron Al Parlamento Europeo Me parece que le colocaron En el cuarto Y él probablemente Aspiraba Pues a una posición mayor O aspiraba A ser el candidato En Madrid Del Partido Popular En la Comunidad de Madrid Entonces sí Estas cosas Ocurren con bastante frecuencia En la política Por desgracia Pero es un poco así Usted Profesor ¿A usted cuando no le ponían En la lista del Partido Conservador? ¿Se metía con ellos o no? Siempre he sido conservador Me he mantenido conservador Y me he mantenido En el partido Pero usted nunca la ha sacado De la lista Nunca he ejercido El transfugismo Ah, pero nunca la han sacado De la lista Si la hubieran sacado Hubiera actuado igual No, de ninguna manera Además lo sorprendente De esta señora Es que no se hubiese dado cuenta De que estaba ingresando A un partido Ciertamente de centro derecha Y no como ella dice De extrema derecha Es decir La señora carece Totalmente De instinto político Y de instinto De alguna ideología Parece que tiene El cerebro Absolutamente vacío Yo creo que ella Sabía Y tenía que saber Necesariamente En qué partido Estaba entrando Pero por supuesto Lo que pasa es que Efectivamente Cuando tienes Una expectativa electoral Y de ocupar Un cargo público Relevante Pues no dices nada Y claro Es que es muy llamativo Que lo digas En el momento En el que te sacan De la lista Si lo hubiera hecho Hace un mes Cuando todavía Estaba ocupando el sillón Y no había elecciones generales Oye Igual hubiera tenido Un impacto diferente Pero además Ella debió Haber oído A Bascal Con sus discursos Etcétera Para haber decidido No ingresar a ese partido En su momento Puedes entender Que uno Quiere ingresar En un momento De terminar un partido Pero después Una vez que está Dentro de la organización Sea esta O cualquier otra Te des cuenta De que No te gustan Los dirigentes Que hay Que la convivencia No es buena Lo que quieras Pero hombre Pero salir a despotricar De esa manera Claro Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Cuando hay que hacerlo No hay que hacerlo Cuando te dejan fuera Cuando está dentro Claro Por supuesto Vamos a cambiar de tema Amigos Porque esta celebración Del 1 de octubre Pues ha habido agresiones A compañeros A compañeros En este caso De Telecinco Del país Etcétera Porque así son Así son Las bestias pardas De ese parapismo Escuchen y vean Por supuesto ¡No quiero almacenar! ¡No quiero encargar! ¡No quiero No quiero cigarrar! ¿Por quién no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¡Étalo a eso! ¡Étalo a eso! ¡Qué traba a eso! ¡Qué traba a la Cámara! ¡ Straightba a la Cámara! ¡Fuera de aquí, mentirosos! Decía un sacamanteca, fuera de aquí mentirosos, fuera de aquí mentirosos. ¿Quieren ver ustedes quién son los mentirosos? Los que mienten, amigos. Los que manipulan y adoctrinan a los niños y a la sociedad catalana, a unos en el colegio y a otros en el medio de comunicación. ¿Quieren ver ustedes quién son los mentirosos? Pues vamos a ver a otros sacamantecas, amigos de este que gritaba mentirosos, cómo manipula la historia en Cataluña. Veanlo. Roma no era res. I Roma no va començar a ser la capital que és fins al dia que no van entrar i els catalans. Tampoc no és estrany que la banca neixi a Barcelona. Santa Teresa, seria tota la Santa Teresa que vulgueu, però no era legal. La Santa Teresa de Jesús, de Jesús, és una catalana, però de dalt a baix. És l'abadesa durant 41 anys del monestir de Pedralba. I no he de fer-la res. Ni dissabella. Ni nacido en el cadáver. Sí, però això que és un llibre original, originàriament, que es va escriure en català. Sant Ignasi no ho sabem, però sí que sabem que era una persona que havia de ser de la ciutat d'Oriola, no de l'Oriola. Iñigo, aquest Òñigo, que és un cognom que, a més, hem buscat i només es troba en els països catalans. Perquè aquesta empresa es fa a Catalunya. No ni a Sevilla, ni a tots aquests llocs estambòtics, polígoners, no, es fa. El primer viatge surt de pau, probablement, de l'Embordà, que volia Amèrica. Algués a dir, Amèrico, despuixo. Amèrico, despuixo. Amèrico, despuixo. Amèrico, despuixo. Amèrica, despuixo. Despuixo. Qui era el despuixo? No ho pots posar en compte, no? Despuixo. I, a més, es deia Amèrica. Amèrica, despuixo. Perquè si vam ser nosaltres, amb els que vam descobrir Amèrica, lo lògic seria que Amèrica es perdés català. El català no s'ha deixat de parlar mai Amèrica. Del sud, del centre i del mar. Vosaltres recordeu que l'imperador Carlos, eh?, quan el dica i tal, se retira en el monasterio Jerónimo de... Bústia. Com se li pot acudir a l'amo del món, a anar-se'n, perdó, al cul del món, a potres de fàstic? No pot ser, home, és impossible. Carles es retira al molestir Jerónimo de la murtra. Pues, amigos, tenemos la suerte de tener un americano con nosotros y le vamos a preguntar si se habla mucho el catalán en América. Profesor, dígame usted en qué parte de América, del norte, del sur y del centro, se habla el catalán, como dice este perpente. En ninguna parte, pero es que en ninguna parte se habla el catalán. Se habla solamente el castellano en toda América, de norte hasta la Patagonia. Nadie habla catalán. Es que esto es alucinante. Ese señor, ¿por qué explica esto? Y encima, en la conferencia... Hombre, porque yo creo que lo que tiene es un complejo de inferioridad muy grande. Quiere que Jesucristo, que Colón, que todo el mundo sea catalán. A lo mejor usted es catalán y no lo sabe. A lo mejor usted es catalán y no lo sabe. No, creo que venimos de por allá del norte de Lugo y de tal. Pero con semejantes perturbados. El problema es que cuando hay perturbados como este señor, que algunos llegan al poder. Y claro, cuando hay perturbados como estos que llegan al poder, se producen lo de anterior. Esto mueve a la risa, porque no puede uno más que reírse sin parar. Es un payaso. Es un payaso, efectivamente. Y que cobra dinero público, porque a este le paga. La Generalitat de Cataluña le paga un dinero. Pero, claro, cuando estos personajes perturbados se dedican a decir estas boberías y barbaridades, el problema es que están engendrando lo anterior. Que es lo que vimos antes. Que es toda esta patulea de personajillos y de masa agrediendo, escupiendo, está hiriendo a periodistas que están cumpliendo con su obligación de informar. Y porque, claro, no son periodistas que hablan en catalán y que no están defendiendo lo que defienden los periodistas de la corte del señor Torre y Pusdemont, en TV3, que están todos funcionando en muchas ocasiones, no quiero generalizar porque tampoco es bueno, pero en su mayoría están al dictado de lo que dice este régimen que se está instalando. Un régimen dictatorial totalmente. Sí, completamente, en donde no se admite ningún tipo de oposición ni de opinión en contra, como hemos visto. Pero ese es el socialismo, pero es que ha sido igual en todas partes del mundo. Una vez que llegan al poder, ellos sí saben para qué es el poder. La derecha nunca ha sabido para qué es el poder. Para quedarse. Para quedarse, claro. Pues, doctor, le voy a enseñar a usted que lo que está pasando en Cataluña ya hay síntomas en Galicia. Porque, amigos, todos ustedes, bueno, y esta noticia en su momento se dio, pero quiero recordarla. Porque estamos hablando de que el PP apoyó una propuesta separatista para que Galicia sea uno de los países de la lengua portuguesa. El Parlamento instó a la Junta a adoptar las medidas que sean necesarias antes de finalizar la presente legislatura para impulsar la solicitud de admisión de Galicia como miembro de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa. Asimismo, insta al Gobierno gallego a desarrollar de manera real y efectiva la Ley Paz-Andrade para el aprovechamiento de la lengua y cultura portuguesas, convocando plazas docentes de portugueses en la próxima oferta pública de empleo dirigida a la enseñanza y a dotar de presupuesto las cuentas para el 2019. La propuesta, amigos, fue aprobada de forma unánime por el Partido Popular. Además, hay que decir que la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, que está formada por Portugal y siete antiguas colonias como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, pues todos estos países, para entrar en esta comunidad, amigos, tienen que tener, primero que sean países independientes, estados independientes y como lengua oficial el portugués. Por esto, parece que es un pasito más hacia el precipicio, pero en este caso en Galicia. Yo tengo entendido, salvo mejor opinión, que el gallego se fue separando del portugués como en el siglo XIII por allá. Me parece que esa es, digamos, la historia de esta lengua de Galicia. De manera, pues, que regresar al portugués me parece que es una especie de involución. No, pero yo voy a hacer una cosa aquí. Lo que sí es importante es que tanto la lengua española como la portuguesa, que son muy parecidas, forman una comunidad potentísima a nivel global. Y lo que tendríamos que alentar, tanto en la comunidad de países que hablan español como en aquellos que hablan portugués, es que formáramos una comunidad de lenguas hispano-portuguesas, hispana y portuguesa, porque en total seríamos, no somos, 850 millones de personas en el mundo. Así es. Y eso es... Eso pesa muchísimo. Eso pesa muchísimo. Políticamente, claro. Y la diferencia no es tanta, porque son dos idiomas prácticamente similares. Es que no se diferencian en casi nada. Desde luego en la gramática, en la pronunciación, sí, es otra cosa diferente. Pero que Galicia quiera ingresar, para mí es un despropósito total. El gallego tiene... Más cercanía. Claro, tiene una cercanía con la lengua portuguesa que es evidente. Pero tiene más cercanía con España políticamente, digo yo, y casi que culturalmente. ¿Cómo llaman a los españoles en América? Gallegos. Gallegos. Mire, en América sí que se habla el gallego, más que el catalán. Bueno, eso tienen algo a favor los independentistas. Vamos a cambiar de tema, amigos, porque tenemos que hablar de la película de Almenábar. Y sobre todo de los errores históricos de su película. Estamos hablando que hay hasta 18 errores históricos. Podemos decir mucho más. Yo creo que el diario ABC ha estado corto. Pero sobre todo, amigos, queremos hablar de las quejas que ha habido de los caballeros legionarios. Más concretamente, cómo dejan la figura de Millán Estrein. Que le sacan como un garrulo, como una persona sin conocimiento, intolerante. O como sacan, generalmente, en todas las películas de la Guerra Civil. Y uno, o la sociedad, o el público que nos ve, pues ya está un poco harto de que los directores de cine españoles no den más de sí. Vimos a Almenábar cómo ponían a los cristianos como sádicos, como brutales, cuando quemaban la biblioteca de Alejandría. Y ahora vemos cómo cogen a Millán Estrein, que es una persona que tenía unos conocimientos intelectuales muy amplios. Era un estudioso del bujido. De hecho, creó la legión sobre una serie de estudios de las legiones romanas, de los tercios españoles de la legión extranjera. Era una persona con unos conocimientos muy amplios. Fue el que creó la ONCE. O sea, era una persona bien formada y no un tarugo como le está presentando concretamente esta película. Al otro lado de teléfono tenemos a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches, querido amigo. Bueno, lo que hace este señor Almenábar es dejar en ridículo al fundador de la legión, de uno de los cuerpos más prestigiosos que tiene ahora mismo, una de las instituciones más prestigiosas que tiene España. Pues sí, así es. Y además lo hace con cargo a los presupuestos generales del Estado, porque ha recibido, que se sepa, varios millones de euros localizados. Estamos también siguiendo el rastro de otro tipo de ayudas, también incluso a nivel europeo. Y entonces, bueno, pues para eso están los impuestos de España, para financiar ofensas totalmente injustificadas. Y además a una de las glorias de España, una personalidad, verdaderamente, un padre de la patria, que en otras naciones desarrolladas tendría que estar encumbrado en los altares, pues aquí es objeto de mofa y de risa sistemáticamente, precisamente por parte de auténticos bufones, ¿no? Porque si al fin y al cabo le desacreditara a una persona que tuviera un cierto rigor intelectual, bueno, pues ahí podríamos entrar en un debate de hondo calado. Pero es que todo es una caricatura lo que hacen del personaje. Entonces, bueno, en fin, es verdaderamente lamentable que de nuestros impuestos y de nuestro esfuerzo nos dediquemos a financiar a esta industria fracasada del cine, ¿no? que es lo que hay durante estos últimos cuarenta y tantos años. ¿Don Guillermo? Sí, sí, le oigo, le oigo. ¿Qué parte de la película le gustó a usted más? Bueno, vamos a ver. Tengo que ser sincero. Yo no la he visto. Yo he visto lo que son los trailers y he visto determinados extractos de la película en lo que respecta a mi personaje, al personaje que me afecta. Yo no me voy a gastar ni un euro más de lo de mis impuestos en llenar una sala, que por otra parte están vacías. Entonces, de los cuatro o cinco extractos oficiales que han publicado, incluso de los trailers, ya me puedo hacer una idea de la ofensa que supone la película en sí. Sacan, por ejemplo, a Unamunu en la película, cuando sale de la universidad, pues prácticamente acosado por los falangistas y mal mirado. De hecho, hay una escena, hay una foto que ha salido en las redes sociales, como Miriam Astrayn le mira con odio a uno a uno y prácticamente se lo comen, tiene que salir ahí arropado. Cuando estuvo en la universidad de Salamanca pasó todo lo contrario, fue una discusión, pues, entre intelectuales, más o menos lo que sucedió, ¿no? Absolutamente. Digamos, los discursos incendiarios fueron los de los catedráticos civiles todos de la universidad de Salamanca que intentaban justificarse ante el nuevo régimen y escalar puestos académicos, vamos así, ya sí lo consiguieron echando Unamuno. Realmente lo que hubo allí fue un cruce de palabras, pero, vamos, ni mucho menos con el eco o la resonancia que le dio el creador del fake o de la mentira, que es Luis Portillo, en el año 1941, y del cual Amenábar ha hecho un copiazo exacto de ese guión, o sea, que en última instancia Amenábar ha hecho un plagio de un fake, lo cual es, pues, un doblemente abusivo, ¿no? De hecho, nosotros hemos pedido el contrato del guión cinematográfico y hemos pedido la suelitud, la evolución de esas subvenciones, porque realmente no hay ningún mérito en Amenábar en cuanto que ha copiado una falsedad, porque es realmente el culmen de la película en la escena final, pero es que esa ya no la sabemos y ya ha quedado acreditado que es una absoluta falsedad. Además, curiosamente, fue en la misma fecha en la que estaba grabando en Salamanca, él ha tenido tiempo para rectificar, pero ha decidido ahondar en la mentira y, en última instancia, pues, su prestigio se va a ver lesionado. Eso sí, pues, tiene muchos palmeros, el Instituto de Cinematografía y Audiovisuales está en su cuenta oficial en Twitter constantemente jaleando que ha tenido un gran resultado en, digamos, en la cartelera o en taquilla, cuando es cierto que es que se le ha hecho un pase oficial por todas las televisiones y todas las cadenas, ¿no? O sea, realmente es un agobio y un gasto público que se ha hecho en estas cuestiones. Incluso el otro día, en informe semanal, se llegó a decir, ya en el abuso sobre abuso, que el general Millán Astray había fundado la falange española de la Jons, ¿no? Es que ya, realmente, y no ha habido ninguna rectificación por parte del ente público Radio Televisión Española. En última instancia, nos mandan, pues, ignorantes y descerebrados, bufones, y es lo que hay. Entonces, lo que hay frente a ello hay que organizar una resistencia para que esa es mentira, pues, no acaben calando en la sociedad, porque estamos ante un nuevo capítulo de la leyenda negra. La misma que afecta a Felipe II, pues, ahora afecta al generalísimo y afecta a Millán Astray y a todos aquellos, pues, que son glorias de la historia de España, ¿no?, con sus aciertos y sus errores, pero por lo menos una historia hay que respetarla. Y, desde luego, no hacer películas como esta, que, como digo, siempre insentro de lo mismo. Ya no solamente, como dice la ABC, que tiene mínimo 18 errores históricos, ya quedaría desacreditada en cualquier país del mundo. Es que está financiada directamente con impuestos. Es que abrevan o canibalizan los recursos públicos. Y es que no hay límite. Es más, si me permites que, amigo, déce un apunte, esta subvención fue otorgada en el año 2017 por el Partido Popular. O sea, que, de alguna forma, ahora que no se pongan y se indignen los populares, porque ellos son los que han alimentado este monstruo. Don Guillermo, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un placer. Muchísimas gracias. Y, amigos, se nos acabó el tiempo de este blog que tenemos que despedir al profesor Don Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, recuerden, compren su libro. Estamos hablando del terror bolivariano, el terror del genocida de... ¿A qué le tienen al genocida? Ahí se me ha olvidado ahora el nombre. De Bolívar. De Bolívar. Nos vamos a ir a publicidad, pero le vamos a dejar con un vídeo de un motorista, de esos motoristas que uno se encuentra por la carretera y se queda sorprendido. Volvemos con Raad Salán, amigos, y con nuestro compañero Alfredo Perdiguero para hablar de los menas y de las manadas del Islam. De otro vídeo. 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 De otro vídeo.